Un viaje por la historia de la costa tropical... ...requiere una parada obligatoria... ...en el Museo Arqueológico de Almuñécar. Se encuentra en la Cueva de los Siete Palacios... ...una cavidad que fue ocupada desde la edad del bronce... ...por los primeros pobladores. Entre los elementos más destacados que conserva... ...este vaso de alabastro egipcio... ...importado por algún rico comerciante fenicio... ...para usarlo como urna funeraria. Los fenicios también legaron a la ciudad... ...esta antigua factoría de salazones... ...un pueblo que desde el siglo VIII a.C. ...se asentó en el litoral granadino... ...aprovechando la riqueza del entorno... ...y su ubicación estratégica. La costa tropical ha sido visitada y colonizada... ...por todas las civilizaciones... ...tenemos vestigios neolíticos... ...desde el quinto milenio... ...tenemos cultura de las cuevas... ...cultura de largar desde el segundo milenio... ...evidentemente una gran presencia de época fenicia... ...desde el siglo VII a.C. ...y naturalmente una completa presencia de época romana... ...y por supuesto vestigios abundantísimos de época medieval... ...con castillos, torres y atalayas... ...extraordinarios ejemplos... ...en muy buen estado de conservación en la costa de Granada". Desde el Cerro de San Miguel... ...este imponente castillo... ...toma su mismo nombre... ...la fortaleza de origen árabe... ...aprovecha una ubicación... ...que ya conocían bien fenicios y romanos... ...ha sufrido múltiples cambios a lo largo de los siglos... ...y hoy es sede del Museo de la Ciudad. Desde aquí, además... ...las vistas son impresionantes. ... 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